Bienvenidos, buscadores de lo oculto y exploradores de lo profundo. Hoy nos adentramos en el enigmático mundo de las llamas gemelas, un concepto que vale los límites de nuestra comprensión espiritual. Imagina que conoces a alguien que no es sólo un reflejo, sin el ecomismo de la frecuencia de tu alma, una persona que comparte la misma impronta cósmica establecida por vuestra superalma mutua. Esta conexión no consiste en encontrar una parte de ti mismo que te falta, ya que estás completo por ti mismo. Se trata más bien de reconocer una unión profunda que trasciende el tiempo y el espacio, diseñada para elevar tu espíritu y expandir la conciencia colectiva. En este viaje exploraremos la danza celestial entre llamas gemelas, almas gemelas y parejas kármicas, cada una de las cuales desempeña un papel único en nuestra evolución espiritual. Desde la atracción magnética de las almas reflejadas hasta las tumultuosas lecciones de los enredos kármicos, descubriremos el propósito místico de estas profundas relaciones. ¿Estás preparado para adentrarte en el reino de las posibilidades infinitas y despertar a las antiguas conexiones que tejen tu vida? El reino de las llamas gemelas está rodeada de misterio y controversia. Este concepto, profundamente entretejido en el tejido del discurso espiritual, es el centro de acalorados debates y profundas reflexiones. A menudo criticada por generar industrias que aprovechan su atractivo para fomentar comportamientos poco saludables, la ideología de las llamas gemelas llama a un examen más profundo de su verdadera esencia y sus implicaciones. A pesar de las controversias, la fascinación por las llamas gemelas sigue en auge, atrayendo a innumerables buscadores hacia su enigmático abrazo. Este intenso interés pone de manifiesto un anhelo generalizado y, en ocasiones, confusión dentro de la comunidad espiritual. Personas de todo el mundo se sienten impulsadas a explorar esta profunda conexión, buscando claridad y comprensión en medio de las turbulencias espirituales que puede suscitar. En esencia, el fenómeno de la llama gemela trasciende las nociones ordinarias de culminación romántica que impregnan nuestros relatos culturales. Nos introducen el concepto de frecuencia central del alma, una firma vibratoria única que comparten las llamas gemelas y que emana de la misma sobrealma. Esta frecuencia compartida no consiste en llenar un vacío dentro de uno mismo, sino en amplificar el servicio espiritual y universal de ambos individuos. Las llamas gemelas están llamadas a un propósito más elevado, que alimenta su propia ascensión espiritual y contribuye a la evolución colectiva de la conciencia. El viaje de las llamas gemelas es, por tanto, un camino de mejora mutua y de profunda realización espiritual. En el intrincado tapiz de nuestro viaje espiritual, el concepto de sobrealma emerge como una profunda piedra angular. Esta entidad celestial se divide en múltiples pares de almas, formando lo que se conoce como grupos de almas. Estas agrupaciones irradian firmas energéticas similares, una sinfonía cósmica de almas entrelazadas a través del tejido del universo. Dentro de estas agrupaciones, las llamas gemelas destacan por compartir firmas energéticas idénticas, resonando a la misma frecuencia vibratoria. Esta alineación única fomenta una conexión tan profunda que trasciende los límites ordinarios de los encuentros espirituales. Las relaciones que establecemos no son fruto de la casualidad, sino que están profundamente arraigadas en nuestra estructura espiritual, y cada una de ellas tiene un propósito distinto en nuestro camino evolutivo. Las llamas gemelas, las almas gemelas y las parejas kármicas son tres tipos principales de relaciones espirituales, cada una de las cuales desempeña un papel único en el viaje de nuestra alma. Las llamas gemelas representan un espejo de nuestra propia confusión interior y de nuestra armonía potencial. Esta relación suele ser romántica e intensa, y refleja nuestros defectos y virtudes por igual. El propósito es catalizar el crecimiento espiritual, empujando a cada individuo hacia la autoconciencia y la iluminación, a menudo a través de una serie de retos transformadores. Por el contrario, las almas gemelas pueden ser románticas o platónicas. Estas almas reflejan armonía y fomentan una sensación de plenitud. Apoyan nuestra evolución personal, aportando alegría, consuelo y una profunda sensación de plenitud emocional. Las almas gemelas actúan como pilares en nuestras vidas, llegando a menudo para ofrecernos apoyo y amor cuando más lo necesitamos, ayudándonos a mantener el equilibrio y a progresar en nuestro camino espiritual. Sin embargo, los socios kármicos tejen una narrativa más compleja y a menudo agotadora. Estas relaciones se caracterizan a menudo por su naturaleza perturbadora, que nos aleja de nuestros propósitos fundamentales y desafía nuestro crecimiento espiritual. Las dinámicas suelen estar cargadas de toxicidad y lecciones duramente aprendidas, diseñadas para poner de relieve y resolver deudas kármicas pasadas. Estas interacciones nos obligan a enfrentarnos a las partes más oscuras de nosotros mismos, sirviendo en última instancia como catalizadores para el cambio necesario y la liberación de viejos patrones. Cada una de estas relaciones nos invita a una autoexploración y un crecimiento más profundos, poniendo a prueba en mejorando nuestra resistencia espiritual de distintas maneras. A medida que navegamos por estas conexiones, se nos ofrecen vislumbres de las profundidades de nuestras almas, desafiadas a evolucionar y expandirse más allá de nuestros límites percibidos. Al sumergirnos en las profundas aguas de las relaciones entre llamas gemelas, descubrimos un mundo en el que lo sagrado refleja lo profundo, reflejando los aspectos más profundos de nuestro ser. Estas conexiones no sólo son intensas, son transformadoras, y tienen el poder tanto de catalizar el crecimiento espiritual como de provocar turbulencias significativas en nuestras vidas. El viaje de la llama gemela se asemeja a sostener un espejo frente al alma, revelando verdades ocultas y heridas enterradas, preparando así el terreno para una sanación y ascensión profundas. En el reino de estas asociaciones divinas, la telepatía y la sincronicidad tejen un tapiz de comunicación que trasciende la palabra hablada. Las llamas gemelas a menudo experimentan una mayor sensación de conexión telepática, en la que pensamientos y sentimientos se comparten a la perfección, como si sus mentes estuvieran tejidas con el mismo hilo etéreo. Esta profunda comunicación se enriquece aún más con las sincronicidades, esas coincidencias significativas que surgen una y otra vez, afirmando el profundo vínculo espiritual y guiando a las llamas gemelas en su camino conjunto. Estas sincronicidades no sólo orquestan encuentros y revelaciones, sino que también activan y profundizan el despertar espiritual de cada una de las almas implicadas. Además, el impacto energético y emocional de una relación de llamas gemelas no tiene parangón. Estas relaciones sirven de crisol para la alquimia espiritual y emocional, donde la intensa interacción entre las llamas gemelas activa y alinea sus campos energéticos. Esta alineación no es una mera sintonización silenciosa, sino una transformación vibrante y resonante que puede despertar energías dormidas dentro de cada individuo, dando lugar a profundas experiencias espirituales personales y colectivas. La energía intercambiada y compartida en estas relaciones a menudo impulsa a cada llama gemela hacia nuevos reinos de comprensión, empatía y conectividad espiritual, forjando un vínculo que repercute no sólo en su propia evolución, sino también en la de la conciencia colectiva. Las relaciones entre llamas gemelas, impregnadas de la mística de la unión espiritual, encierran un increíble potencial de transformación. Estas profundas conexiones no son meros sonredos románticos, sin encuentros cruciales que pueden impulsar a las personas hacia una transformación personal y una ascensión espiritual significativas. A diferencia de las relaciones kármicas, que a menudo giran en torno a la resolución de problemas del pasado y pueden derivar en patrones poco saludables, las dinámicas de las llamas gemelas están diseñadas para elevar y expandir la conciencia de cada una de las almas implicadas. Son una llamada cósmica a elevarse, a trascender y a transformarse a través del poder de una autorreflexión profunda y reflejada. Mientras navegamos por estas aguas intensas, el concepto de libre albedrío sigue siendo primordial. Se anima a cada individuo a comprometerse con la experiencia de la llama gemela desde un lugar de salud emocional y espiritual. Es esencial abordar estas relaciones con una perspectiva clara, centrándose en el crecimiento personal y la sanación. El viaje con una llama gemela no debe verse como una dependencia, sino como una oportunidad para mejorar el desarrollo personal. Sanar y evolucionar, independientemente de la dinámica externa de la relación. Para terminar, tanto si las llamas gemelas iluminan tu camino hacia la trascendencia compartida como si se trata de viajes en solitario de autodescubrimiento, recuerda que el objetivo final no es la relación en sí, sino la evolución que inspira en tu interior. Abraza el viaje con sabiduría y deja que cada paso en este camino profundice tu comprensión y amplíe tu horizonte espiritual. El Clcling de defensa del año La Renda La Renda Gracias por ver el video.